Bueno, Tepecoyo fue el escenario de un hecho insólito. Un joven asesinó a su propio padre tras una discusión. La PNC todavía no tiene pistas sobre el paradero del atacante. Por estas calles de Tepecoyo en la Libertad, seguramente caminaron juntos como padre e hijo Walter Eduardo Torres y Joaquín Alberto Torres. Pero la noche del martes 8 de marzo, tras una acalorada discusión, Walter asesinó a su papá. Familiares y amigos despidieron a Joaquín, de 64 años, en una iglesia de ese municipio. Actualmente, Walter Torres es prófugo de la justicia y la PNC mantiene un dispositivo de búsqueda en la zona para dar con su paradero. Muchos se preguntan, ¿qué habrá llevado a un joven a asesinar a su propio progenitor? Al parecer, el consumo de drogas sería la respuesta. Hemos recogido información de personas que manifiestan que el muchacho, pues, como se llama, consumía droga o era una persona que era drogadicta. ¿Qué tipo de droga? Fíjense que en sí, pues, se presume que podría haber, sea marihuana. Tanto las autoridades y la familia desconocen el paradero del atacante y la búsqueda continúa. Y si Walter es capturado, sería acusado de homicidio agravado. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.